Oye, que aquí no te dije, que quite la mano, oye el público no, que no, no te va, oye loca, quita la mano y ahí te muevo el zumbón Siempre ando borracho y de noche me pongo rente, probé la LSD, fumo y hierba, soy delincuente Nunca supe que estudiar en la uni, ok, we're up, y aquí no importa esa vaina A mí me gustan los cueros, pero que sean solo conmigo, me gusta tu mujer, por eso yo no tengo amigos No cargo responsabilidades, tabúes banales, si todo el mundo se va a morir, entonces vamos a darle Blanca, pelo bueno, piel nueva, vagina estrecha, los haters con la maniquiera, mi niema derecha No soy tu padre para aconsejarte con rap, si me dan cuarto yo te canto esta bachata con un trap Póngase un code porque mi barra es snow, tu vicio es el periculo mío, MLB de show Soy Tati's Junior con el bate, guaremate, ojo rojo, color tomate, me la cingué pa' que te mate, sí Y tú, ya le compraste un anillo, por eso tienes cuatro meses sin hacerte cerquillo Mierda, tirigüillo, mi pana, tú eres un loquillo, llegó aquí bro, a.k.a. la sob en tu galillo Tengo fanático en YouTube, are tú, mamú, cuernú, por eso vine transformao' con luz Soy Majin Bu, por eso vine anestesiao' guillao, estoy ennotao' Coronavirus, Omicron, me tienen un grano alzao' No tengo sexo con cualquiera, por eso me he conservao' No he firmao' porque no me da la gana, mentira, no me han firmao' Porque ningún hijo de la gran puta en nosotros ha confiao' Excusa, excusa, eso no va a ir Oye, este es la parte donde le dije ahí Ningún hijo de la gran puta, o sea, el tigre que no nos quiso firmar, que no nos quiere firmar Eh, hijo de la gran puta, pero tú lo borras porque esa palabra está un poquito fuerte Tú sabes, tú, cuando lo vaya a mezclar, me quitas la parte de que el tipo es un hijo a la gran puta Si tú sigue ahora, ok, heavy Yeah, hey, yeah, uh, yeah, 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 uh, uh, uh Tú te sientes en un content y te quedan guindando los pies El jurado dijo a nostalgia como quiera que dale un 10 Tú le tiras todo lo que se mueve como así el care con flex Como en los tiempos de Trujillo, tú eras un chota, tú eras un calié En el baño había gente y en el patio tuyo me mie En un sueño había un colmado y de tu coro a nadie le fie Demagogos como tú en mi camino nunca confié Nunca confié, nunca confié Se te están pegando a la pestaña, tú vivías siendo antimaña Tu flow cogió te la araña, el que anda contigo se daña Tú en un rincón dando caña, grabando en una montaña Y la mejor de la clase, singando gratis en cabaña Te traje un bote de champú, pa' ver si cuando te baña Te la ves bien la cabeza, te saqué tú esa lagaña Ustedes son los palomos, que necesitan campaña Estoy en Dantown Wiki Pro, estás con dos rubis en España Te traje hierro molío, tal que tú te escondío Vete adelante, está bien, que yo te tengo medío Vine en la guagua con él, 4x4 prendío I'm gone Un millón Un millón